El comienzo del éxodo de 700.000 miembros de la minoría rohingya a Bangladesh cumple este sábado un año sin que se den las condiciones de seguridad y acogimiento para su regreso al oeste de Birmania. Las autoridades birmanas no han organizado ningún acto oficial para recordar esta crisis humanitaria provocada por una operación militar en respuesta al ataque de militantes rohingyas a una treintena de puestos policiales en el estado de Rakhine. Las autoridades insisten en que el problema principal es el riesgo de terrorismo debido al grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakan, Arsa, responsable de sendos de ataques en 2016 y 2017 en el norte de Rakhine. Arsa afirmó este sábado en un comunicado su intención de continuar con la lucha para permitir el regreso de los rohingyas a Rakhine y acusó a las autoridades birmanas de buscar la destrucción de su pueblo. El rechazo a los rohingyas proviene sobre todo de sectores ultranacionalistas budistas que ven a los musulmanes como una amenaza, a pesar de representar solo entre el 4 y el 10 por ciento según diferentes estimaciones de la población del país. Las autoridades birmanas aseguran que están listas para recibir a los refugiados rohingyas y a iniciar un proceso de verificación de su estatus legal. Sin embargo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, no cree que las circunstancias actuales sean propicias para que el retorno se pueda producir de manera segura, digna y voluntaria. Aunque Birmania permite el acceso limitado de periodistas y funcionarios de la ONU, muchas zonas de Rakhine, donde se cometieron supuestamente graves violaciones de los derechos humanos contra los rohingyas, siguen fuera del escrutinio de la comunidad internacional.